Muchos se propusieron algunas metas que por circunstancias de la vida no las han cumplido. La asesora de negocios PYME Ana María Gutiérrez afirma que no es tarde para lograr esas metas, por lo que brindó algunos tips para lograr dicho objetivo. Digámoslo desde una perspectiva, ya pasaron un 66.67% del 2021 y tenés que ver qué hiciste. Si tenés algo planificado, empecé a evaluarte. Si no tenés algo planificado, igual evalúate, pero no con lo que no tenés, sino con lo que realmente vos querías para tu vida. Y si en un momento determinado decís, esto no es lo que quiero, entonces les pregunto, ¿qué esperamos para empezar a hacer esos procesos de transformación? Nunca es tarde. Todavía tenemos ese 33.33% que muchos toman como comisión, que muchos toman como porcentaje, y entonces si los toman como comisión y como porcentaje, es porque es relevante e importante. ¿Qué podemos empezar a hacer con ese 33% que nos queda del 2021? El primer tips que les dejo, la primera recomendación que les dejo es que se conozcan, que tengan claro de qué pueden hacer, de cuáles son los elementos con que puedan contar, y eso implica conocimientos, experiencia, todo lo que les puedan ayudar para que eso sea un generador de efectivo. La segunda es que vean qué es lo que realmente quieren. Porque un ejemplo, si yo quiero hacer un negocio, pero solo lo voy a hacer porque le va bien al vecino, no funciona. Voy a tener un negocio porque sé cómo funciona, sé cuánto vale, y eso a mí me va a ayudar a generar un ingreso y a poder amortizar toda esta situación que estamos viviendo. Asimismo, dijo que hay que buscar alternativas. En tiempos de crisis, el cerebro funciona más rápido, pero va dependiendo. Porque si nosotros nos enfocamos al estoy mal, me siento mal, no puedo hacer nada, así vamos a pasar todos estos cuatro meses y cuando veamos ya estamos en el 2022 y vamos a tener nuevos inconvenientes. Pero si estos cuatro meses lo enfocamos sobre lo que podemos hacer, sobre lo que podemos construir y ver alternativas, como podemos generar, nos va a hacer un cambio. Entonces ese es el llamado a la acción, el llamado a saber que todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos ese gran potencial. Lo único que hay que hacer es descubrirlo y potenciarlo. Noticias 12, Darlene Tellez.